¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has visto un examen? ¿Qué haces? ¿Has visto un examen? ¡Uma! ¡Para! ¡Para! ¿Qué haces? ¡Evelo en el 10! ¡Uma! ¡Uma! ¿Hamos escuchado? ¿Has visto? ¡Hasta la vida! 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 ¿Qué es? ¡Hasta la vida! ¡Gracias! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! 2 ahora está pegando y está el corte ¿Qué es lo que pasa? No me voy a decir nada, no me voy a hablar de la blanca ¿Qué es lo que pasa? No me voy a hablar de la blanca . 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 Sí. ¡Tambiado! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, estamos bien. ¿Estamos en el lugar? ¡Estamos allá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Estamos en el lugar de extra. No. Vamos a llamar. Vamos a llamar. ¿Quitas un poco de ahí? ¡De tonto! ¡De tonto, de tonto! ¡A mi ángel! ¿Quítas un poco? vamos a ver vamos a ver si, vamos a ver no, vamos a ver no, no no, no si no quieren se matar van a ver si las muestras no vamos a tener que generar si lo harían si no es el actor si no es el actor si no es el actor él no es el actor si no me lo sugería si es el actor si lo haría si no es el actor si no me lo haría si no es el actor ¿Quién tiene que ver? ¿Todo ahí? Vamos a ver si, vamos a ver si. ¿Vamos a ver si? 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 ¡Vamos a ver si! ¡Vamos! ¡Vamos! Pujo que esto es lo que me dice Nosotros estaban en el lado, nos vejando Tenemos que ir a la otra, vamos am seguir No nos tenemos que ir a la otra ¡No! 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 ¿Habéis que botar? ¡Le hacían que teabas! ¡No! ¡No! ¡Ya, desde que lá me va a oír! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 vamos a pegar el trono El equipo fue vas a sair si usted te trata de dar bien ¿Has dicho que haces de dar bien? ¿Puedes decir que no te trata de dar bien? El equipo fue la mayor por la niña ¡Dimos los segundos 3 minutos! ¡Vamos, desde el 1, 2, 3 y empezamos! ¡Dombre! ¡Eu mi amable! me dijeron esto a donde tú quieres ir a tu mano ahhh ahhhh 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 ahhh ahhh ehh ahhhh ahhhh ahhh 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 oye 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 mamá ¿qué tal no? ¿qué tal no? ¿qué tal? tío ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Seguimos a la caja para que nos ayude a ir a la caja ¡¡ ¡¡¡Discord!!! ¡¡¡NUB!!! ¡Dimeار es de nuevo! ¡¡¡¡HH!!! ¡Dale es ahí la cosa que yo creo! ¿Puedo lên a planetaria? ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Patrícula. ¡Con tu salas! ¡Con tu salas! ¡Qualmente a tu salas! ¡Actuemos nuestro viz detalle ahí! ¡Eso que… ¡Tú dices en el ovio! ¡Nos están poniendo ahí! ¡No guaranteei! ¡Bundu! ¡Aminia! ¡Has tu das tierras de Booth! ¡TITO! ¡TITO! ¡Bajudo! ¡Bundu! ¡Uma! ¡Bajoso! 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 La marcha a radio ¿There tienes canto? ¡Paz ni! ¡Paz! ¡No! ¡Paz ni! ¡De nada! ¡Mi ante! ¿De aquí? ¿De ahí? ¡De nada! ¡Hil te haré? Sí Vamos a hacer el hierro. No, no, el otro. Por favor, veamos. ¿Quién es? ¿Y esta? No, no? ¿Lito, no? Dos totalmente. Ya, no un arma, que le dure ¡Ele te queda, hasta mas! ¿Ele te quedó? ¡Adiós, ya de pronto! ¡Antonía! ¡No me llame, Vood! Voodoo... Voodoo... WTF... ¡Hola, Voodoo! ¡Hola, Voodoo! ¡Voodoo! 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 ¡Vad, darray, trabajos, expletan ¡Voor! ¡Voy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Letra змie. ides que tiene que ver. ¿Cómo estás? No vamos a dejar. Cono la otra vez no nos vamos a dejar. ¡No vamos a hacer. ¡Gracias! ¿Qué es la de Akabu? ¡Aquí está a chabor! ¡Aquí está en tu estfernón! ¡No te hagas! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué te la anglos? Somos en el tiempo Asamnesis Uy, el vellete de todo Dice, porcé ¿Para qué haces? chau Corteos ¿Qué es el flujo? Mi vidrio, me están tirando Seguila, seguila Seguila, seguila ¡Suscríbete! ¡Ah! ¿Y a mi abuño? ¿Y a mi abuño? ¿¡¡Muño!? WTF ¿¡¡Muño!? ¡Nos ves! y 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 Apoio de Zé. i me 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 my No. Idee, sé si fue que quedechar la plán razón por su placer. Aquí había todos los niños. Todo ese mundo. Hadeita bien. Dios, no cuida. Qué hey! ¿Qué pasa?, ¿qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Por qué me quedaste? ¿Por qué me quedaste? ¿Por qué me quedaste? ¿No me quedaste? ¡No! 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 ¡Sie! ¡Whítande! ¡Non darle gazelle! ¡No! ¡Que eh dule! ¡Generator dule water! ¡Que lane de lander exploita! ¡Suscríbete al canal! 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 Loving.